Ayacucho, Lactapen, Corte Superior Justicia, Oruna Simipi, Imapa, Sasa, Chaco y Conata, Alli, Chamuchca. Chairaicum, Comisión Programa de Acceso a Justicia, en el Llamantarique Justicia, Comunidad Corte Superior Ayacucho, Paiconan Programa Paíso Ancusca, Rineg, Defensa Pública, Visión Perú, Caiferia Segundo Modelo Justicia, Tarogarunco, Llapanchicpa Justicia, Lactan, Lactan Justicia, Purichica y Centro Poblado Corazón, Ñaupas, Vinchos, Distrito, Huamanga, Provinciapi, Gracias, señores, Jankunawampas, Presentes, Gracias, comunidad, Jankunawampas, Nujacajaj, Trabajajaj, Mas Fuerzaban, Zapabez, Jankunaraiku, Nujacaj, Amanam, Nujacaj, Jankunawampas, Desprindicuitamunanich. Llapanchikpa Justicia, Representantikuna, Kaib Banco Mundial, En el país de la ciudad, 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 y el país de la ciudad, 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 el país de la ciudad Justicia, Caimán Tachmerique, Defensoría de la Mujer, Niño, Niñas, Adolescentes, Muni Salud, Policía Nacional Perú, Vinchos Distrito, Cunamás, Huarma Pura, Jali Huarma, Enayamanta Centro de Emergencia Mujer, Dirección Regional Trabajo, Paikuna Lliu, Chayga, Muschak, Paikuna Tachmerik, Jatung, Yana Pakuita, Chayachi, Pipas, Maypas, Yachtaro, Nakunama.